¿Qué rollo raza? Antes de empezar el vídeo les pido que le den like y se suscriban, hay unos vidrios porque voy a jalar. Ahí quedó chingón ya. ¿Qué rollo jefe? Oiga jefe a usted no le da un error como a miados. Ah cabrón, no mijo, lo único que huele feo es la sopa que está haciendo tu jefa. Ah no, ese es pinche cuadro feo que puso allí jefe. ¿Qué te pasa perro, si tú no sabes nada de fútbol, tú qué vas a saber, a ver quién ganó el mundial pasado? Pues el Real Madrid jefe. Ja ja ja, lo suponía, como estás pendejo mijo, lo ganó el América, ya vete para allá no se me vaya a pegar lo pendejo. Tumberse el rollo jefe, yo nomás venía a decirle que se venga a comer. A ver, ahí les caigo. ¿Qué pasó con tu jefe mijo? Que ahí viene jefa. ¿Qué pasó perros, que vamos a comer gordita? Sopa de fideos, siéntate gordo. Agada, no manches gordita, esta madre ni sal tiene. ¿Y qué quieres, pues si no me has dado nada de feria desde hace un mes? No pues está bueno, así me la chingo peores nada. Desvergonzado. Oye me habló tu jefa hace rato. Agada, pues claro ya me va a pedir algo, pues si nomás para eso me quiere, pues si ya me la sé, nomás me mira con feria y luego luego. Calla baboso, me dijo que ya le llegó la pensión de papi AMLO. Ah caray eso si me interesa y un chingo. ¿A poco vas a ir a llevarla por su pensión gordito? Ja ja ja, voy a ir pero para que me de algo, que no sea cabrona, pues si soy su hijo. No manche jefe, si usted le tiene que dar a ella. Pinche plebe jodido, ¿y por qué tú no me das nada entonces? Está bueno pues jefe, haga lo que quiera. Ahí les caigo pues raza. ¿Qué rollo jefa? ¿Qué pasó mijo? ¿A poco vienes a visitarme? Ja ja ja, no diga mamadas jefita, ya me di cuenta que papi AMLO ya le envió su pensión, ja ja ja. Ah si, el don Carmelo va a venir por mi para llevarme a cobrarla. Claro que no jefa, pues si ese wey se quiere aprovechar pa' quitarle todo, mejor yo la voy a llevar. ¿A poco si me llevas mijo? Simón jefa vengase, no más me da pa' la gasolina. Está bueno pues mijo. No más que este cabrón hasta como 500 baros de gasolina jefa. Ah no chingues, pues ese avión lo que pego. Ahora pues bájese jefa, deje estaciono el carro. Sí bueno. ¿Qué pasó gordito, dónde estás? Ja, ahora si me buscas pinche interesada. ¿Qué traís perro, cada día más esquizofrénico? Ya ya pues, aquí ando con mi jefa en el bienestar, pa' cobrar la pensión. Ahora pues me hablas cuando salgas. Ahora pues gordita. ¿Qué pasó jefa? No nada, aquí voy a cobrar esta chingadera. Ahora pues jefa, yo aquí la cuido. No sea mamón mijo, si sabes que de un chingazo te duermen. O que la chingada jefa. Ahora pues mijo, ya vámonos. Ah ya delatese jefa, ahí le voy. Ahora pues mijo. Bueno, ¿qué pasó gordito? Ya cobramos gordita, ¿qué procede? No puedes cobrarle para la gasolina primero. Simón ya le cobré. ¿Cuánto le cobraste? 500 baros. No chingues chuec, es bien poquito, si tu tiempo vale oro. Tienes razón, yo soy una persona muy ocupada. No, digo que vale oro porque tú tienes diabetes y cualquier día te carga la chingada. Ya pues déjala, llevo a la casa. Simón, dile que el Kevin anda mal o ocupas feria. No manche jefa, ¿yo qué? Ya, ya cállate mijo, ahorita te doy pal free fire jodido. Está bueno pues, ahorita les caigo. Oiga jefa. ¿Qué pasó mijo? Yo la quiero un chingo la neta jefa. ¿Ahora qué quieres wey? No jefa, es que usted no sabe, como ve que el pinche Kevin se me puso malo el plebe. ¿Entonces quieres que te dé dinero? No quiero que me lo de jefa, présteme 500 baros. Ay cabrón, pues de qué está enfermo el plebe. Pues usted sabe jefa, enfermedades de plebes. Está bueno pues toma. Ah está bueno jefa, muchas gracias, pero no se haga loca, préstelo de la gasolina. No hombre, no lo puedo creer. Pero no se te olvide pagarme wey. Por el amor de diosito jefa, yo cuando le he quedado a deber algo... Later. Está bueno jefa, que le vaya bien. Bueno. Bueno, ¿qué pasó? Oye gordita aquí traigo mil bolas ya, ahí les caigo. Ay como te quiero gordito, ahora sí te voy a hacer tus tacos de sal. Está bueno ahí voy ya. Hey wey, con qué está de abusón quitándole la feria a su jefa. Pues a usted que le valga poco plebe, la neta. Pues vengase wey. Y recuerden plebes, ustedes están pa' ayudarle a sus jefes o no michueco. Ah ah ah, pene verga chupo. Allí estamos raza saludos. No, 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 no Gracias por ver el video.